yo creo que es de champiñones y ahora no te voy no, tú no los monjerás tú monjerás yo voy a ser el mix yo también soy el mix y yo también soy el mix son espectaculares de color este de color es espectacular este de gusto y este de aroma y veis? bueno, te voy a apetar